bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer el cóctel summer brick que ha mandado orfeus desde austria espero que os guste vamos a por él y que estéis muy bien venga echamos unos hielitos en un vaso este es directo en el vaso venga unos hielos bueno a ver si quiere salir este vamos hielito 20 para acá 20 para acá que nos va a llevar nos lleva de roncoco media oncita roncoco 15 mililitros muy facilito de hacer un roncito coco 15 mililitros nos lleva un bosca red un bosca rojo que éste tiene un toque de de cereza vale bosca red nos lleva una onza que son 30 mililitros y un ron fresa que nos lleva 11 y media 45 mililitros de ron fresa 30 por ahí y 15 por aquí 45 vale esto a lavar vamos a limpiar don barman don red don limpio es ahí limpiando don barman siempre limpiando una soda lima limón se ve nada que vosotros queráis ahí rellenamos colorcito eh más espectacular mirad lo voy a dejar así con ese tonito ahí es porque le voy a poner un removedor si no fun le pegáis un veneíto yo le voy a poner un removedor que le queda bien ahí a ver que se vea bonito que este removedor es muy bonito joder ahora me voy a tirar aquí con el removedor venga y le voy a poner un una gomita de estas que le va muy bien pues ahí tenéis el cóctel summer brick que ha mandado orfeus desde austria espero que os guste espero que le guste también esta receta la tenía hace tiempo voy haciendo todas y poco a poco sabéis que al final las termino Intento terminarlas todas venga que es lo más importante que seáis felices